Cómo usar el servicio de HIC Connect en IBM S4200 Preparación Primer paso. Descargue la última versión de nuestro software IBM S4200 disponible en la página oficial de HIC Vision. Posteriormente, descomprima el archivo e instale el software en el PC. Una vez instalado el software, ejecútelo como administrador. Ingrese los datos de usuario y diríjase a la interfase de gestión de dispositivos, Device Management. A continuación, haga clic en Agregar nuevo dispositivo. Seleccione HIC Connect y finalice con un clic en OK. Posteriormente, haga clic en el ícono de HIC Connect que ha sido creado en la lista. Ingrese los datos de la cuenta, Usuario y clave. Luego haga clic en Grupo para ingresar a la interfase de gestión de grupos. Seleccione la cámara en la lista desplegada. Clic en Modificar para tener acceso a los parámetros de la cámara. Ingrese el código de verificación, el cual fue creado cuando habilitó el servicio HIC Connect. La llave de Stream es la misma que el código de verificación. Para finalizar, diríjase a Vista en vivo. Arrastre la cámara que modificó y desea visualizar a la pantalla principal. ¡Gracias!